Los letrados del Congreso han rechazado que se investigue a Juan Carlos I argumentando que su inviolabilidad es permanente. ¡Oh, sorpresa! El PSOE con PP y Vox han rechazado por eso una comisión de investigación, pero esa interpretación es evidentemente aberrante. El rey no es inviolable para violarte. Sería entonces un monarca absoluto de un régimen criminal que le absuelve de cualquier responsabilidad delictiva. Y no es eso lo que dicen, por supuesto, los artículos 56.3 y 64 de la Carta Magna, que se refieren sólo a los actos del rey refrendados por el poder ejecutivo y legislativo. Para todo lo demás, están los tribunales, en una democracia al menos, pero en cuanto a la monarquía distamos mucho de serlo. Según su propia interpretación, los políticos que defienden la inviolabilidad del rey para sus posibles delitos serían los responsables de los mismos, vaya cortesanos, dispuestos a dejarse cortar la cabeza para salvarla del monarca. ¡Cuán generosos! No es eso. Lo que están salvando es su propia cabeza. Es el enésimo capítulo de Salvemos al monarca Juan Carlos porque si cae él, cae todo el tinglado. Por eso el PSOE se alinea con sus archienemigos. Si tocan a uno, les tocan a todos. Gracias por salvarnos. Gracias por estar ahí. Produce carne cruda.